Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y estamos acá para hacer un tutorial nuevo. En realidad no hemos terminado lo del juego, pero han habido un par de peticiones sobre esto y creo que también como para, por cuestiones de salud mental tal vez, salirnos un poquito del tema de Blender y el Game Engine y trabajar ahora un ratito en Inkscape tal vez nos venga bien. Pero repito, en realidad esto es porque un amigo acá en YouTube me ha pedido que hable sobre la impresión CMYK versus RGB en Inkscape o desde Inkscape. Debo decir algo importante y es que Inkscape de manera nativa, al menos en la versión que yo estoy utilizando, que es, para que vean, la 0.48. Todavía no ha, no tiene un manejo, repito, nativo de los perfiles CMYK. Así que es necesario utilizar otro tipo de herramienta para poder lidiar pues con esta cuestión del CMYK versus el RGB. Ahora, ¿de qué estoy hablando exactamente? Pues bueno, las computadoras, bueno, las pantallas en realidad de las computadoras trabajan bajo perfiles RGB, es decir, red, green, blue, en buen cristiano, rojo, verde, azul. Perdón. Esto, la combinación de estos tres colores primarios pues da la gama entera de colores con los que nosotros podemos trabajar en nuestra pantalla. Ahora bien, si bien es cierto, ahora ya existe lo que se llama impresión digital, que bien que mal hace un buen uso de las combinaciones de colores. Hay algo muy, muy cierto y es que las impresoras industriales, por decirlo de alguna forma, las impresoras offset imprimen a base de las tintas estas CMYK. Esto es cian, magenta, amarillo, es decir, yellow y key color, que es el negro, ¿verdad? Así se le dice. Por eso, de ahí viene la K, de key color. Bueno, dicho esto, hay un montón de cosas que explicar. No me voy a meter a el manejo de color dentro de Inkscape o dentro de cualquier otro programa, al menos no de momento porque eso es un tema tremendísimamente amplio en que realmente, no sé, hablar dos horas de eso sería poco, ¿no? Así que, repito, no me voy a meter demasiado a esta cuestión. Baste con decir que los colores RGB combinados, el azul, el verde y el rojo, si hiciésemos una especie de encuentro entre estos colores, el encuentro, el diagrama de Venn, por decirlo de alguna forma, que resultaría de esa unión de colores. Entonces, esto, digamos, estas uniones que irían más o menos acá, voy a cambiarle de color un poco a esto. Estas uniones entre colores, voy a hacer esto un poco más transparente. Esta también. Solo para explicar un poco mejor. Y antes de que se me olvide, pues por si lo necesitan, aquí está mi monitor de teclado y ratón. Así que, de nuevo, esta unión entre estos tres colores, estas uniones de acá, lo que producen es precisamente los colores de impresión. El verde con el azul, si mal no recuerdo, produce el cian, el azul y el rojo produce... Bueno, estos dos producen el amarillo y este, pues me parece que produce el magenta. Así que, pues, y obviamente la unión de estos tres produciría el negro. En un mundo perfecto, pues, por supuesto. Esto es un poquitito, poquitistististito. Esto es una expresión extremadamente saludable. De la teoría del color. Vuelvo y repito, no me voy a meter ni en teoría de color, ni en manejo de color a nivel computadora o impresor, porque es un tema extremadamente amplio y, pues, que ahora solo vamos a hablar un poco de la impresión. Ahora, decía yo, en las impresoras offset o industriales, lo que se hace es imprimir a base de estos cuatro colores mencionados. El cian, el magenta, el amarillo y el negro, el key color que decía yo que es el negro. Bueno, ahora, cuando nosotros trabajamos acá en Inkscape, Inkscape trabaja a base de perfiles RGB. Rojo, verde, azul. ¿Cómo vamos a hacer entonces para hacer que estos perfiles casen con lo que se necesita llevar a nuestro servicio de impresión, cualquiera que se sea? Si ustedes tienen acceso a una impresora offset, pues, se sabrán de lo que estoy hablando. Todo esto se va a lograr gracias a el trabajo de perfiles, de colores. Y hasta donde yo sé, la mayoría de países trabaja con los perfiles. Y, pues, generados por Adobe. Esto es de gratis, así que no hay mucho de lo que preocuparse al respecto. Ustedes pueden entrar a la página de Adobe. Es más, déjenme llamar al navegador. Wow. Oh. Es un nombre diferente. Ya me acordé. Tengo dos. Dos versiones del mismo, así que no sabe por cuál decidirse. Decía yo. Vamos a irnos al navegador respectivo y vamos a poner cmyk.profiles.antopi. Aquí vamos a ir a esta serie de perfiles. Ahora. Pueden ustedes ir acá a esta página de Adobe. Y hacer el bajado respectivo. No se preocupen, esto, por alguna razón, esta parte no tiene CSS. Así que, así de feo, como lo ven, así les va a aparecer muy probablemente. Así que, pueden ir hasta la parte donde dice File Information, Proceed to Download, que es proceder a bajarlo. Vienen de nuevo hasta abajo y le dan clic donde dice Download Now. Muy bien. Hecho esto, luego tienen que bajarlo. Yo sé, aquí dice Platform Windows. En realidad, lo único que cambia es precisamente el tipo de compresión, de archivo comprimido con el que se va a trabajar. Este es un zip. Obviamente, para Linux es un tarbo, pero ustedes pueden bajar este zip y a través de LUNRAR, por ejemplo, descomprimir la serie de archivos que esto tiene. Ahora, otra cosa que hay que decir es dónde vamos a grabar esto. Eso es vital. Vamos a, al menos estoy utilizando Fedora. Tengo también sabido que es igualito en Debian. Ustedes, pues, tendrán que buscar en su distribución Linux, que me imagino que no debe cambiar. Y si cambia, no debe ser mucho. Vamos a encontrar los perfiles de colores en User, Share. Donde quiera que estés aquí, Share. Ahora, luego buscamos donde diga Color. Y acá, donde diga ICC. Acá es donde vamos a descomprimir. Si se dan cuenta, yo ya la tengo descomprimido acá. Donde vamos a descomprimir, vuelvo y repito, los perfiles de colores de Adobe. Lo que nos interesa, obviamente, es la parte que dice CMYK Profiles. Y específicamente, la mayoría, repito, utiliza este de acá. El que dice US Web Coded Swap. Punto ICC. Todos estos perfiles tienen como extensión ICC. Bien. Estoy explicando todo esto porque tiene muchísimo que ver con todo lo que vamos a hacer después. No vamos a dibujar nada extravagante en Inkscape. Es decir, de hecho, nos vamos a quedar con estos tres circulitos. Nada más. Nada más. Si se dan cuenta, le he quitado el borde a mi documento para que no me parezca como que fuese una página. Simplemente porque no me interesa. Así de fácil. No vamos a hablar tampoco de líneas de impresión acá ni nada por el estilo. sino que específicamente de los perfiles de color. Pues si necesitan algo con cómo insertar las líneas de impresión, dónde tiene que cortar nuestro servicio de impresión para que quede la página como debe ser, pues eso será otro tutorial y ustedes me dirán si desean ver algo por el estilo o no. Así que, bueno, dicho lo anterior, también podríamos, y esto solo por cultura general quiero que quede bien claro, porque ya aquí estamos listos para exportar nuestro dibujo, pero podrían ir a preferencias de Inkscape, gestión de color, y seleccionar toda esta serie de posibilidades. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a visualizar? Si se dan cuenta, el perfil de visualización que tenemos nosotros es el estándar RGB. Este es el perfil de visualización. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Pues obviamente tendría que ser el perfil de CMYK. Entonces, si nosotros tuviésemos... Porque acá en Inkscape está esto de simular salida en pantalla para ver cómo quedaría nuestro dibujo ya en el perfil CMYK respectivo. Sin embargo, y repito esto solo por cultura general, porque me parece que hay ciertos problemas con Linux en específico. Bueno, no sé si es Linux en general, o las distros, tanto Fedora como todas las basadas en Debian, o si es algún problema de Inkscape en específico. Y hablando de esto, que no visualiza como debería, como uno va a verlo ya impreso. Así que solamente quería mencionarles, si ustedes quieren ver cómo va a quedar ya su documento listo para impresión, pues pueden venirse aquí, gestión de color, y hacer la escogitación respectiva. En perfil de dispositivo es donde vamos a seleccionar este que acabamos de bajar, que sería el Adobe, etc. Acá, pues por supuesto, no lo tengo. ¿Por qué lo descargué exactamente acá? Ah, así, en realidad tendría que haber, no tendría que haber descargado o descomprimido este directorio de Adobe y CC Profiles, etc. No tendría que haberlo descomprimido, pero es que lo hice, y al final de cuentas no interesa realmente para el trabajo que vamos a hacer de conversión. Bien, basta. Como recomendación sana, siempre guardemos el documento, ¿verdad? Así que control S, y lo vamos a guardar donde diga, aquí en documentos, no importa. Realmente, si se dan cuenta, yo ya tengo uno que se llama CMYK Test. Así que simplemente le vamos a caer encima. Vamos a decirle reemplazar. ¿Por qué estoy guardando el SVG? Pues por buena práctica. En realidad, en este documento en específico no importa. Pero, ¿qué pasa si de repente yo necesito volver al documento original y hacer cambios? Pues obviamente, si ya lo tengo exportado como PNG, ya no podré. Así que siempre es bueno guardarlo con el perfil, o bueno, con el tipo de archivo nativo de Inkscape, que es el SVG. ¿Verdad? Entonces, control shift E, para exportar, voy a exportar el dibujo. Vamos a ponerle CMYK Test Tutorial, porque me parece que con todas las pruebas que he estado haciendo, ya tengo un archivo de este tipo. Bueno, al dar Enter se exporta. Algo importantísimo que hay que tener en cuenta es esta parte de acá, donde están las tres P's. Si su distribución de Linux o su versión de Inkscape está en inglés, aquí diría DPI. Esto es puntos por pulgada o DPI, que es dots per inch. Así que es importantísimo, repito, que esto de acá sea 300, no menos. Más, pues no es que ayude mucho, pero menos baja la calidad del color de la impresión. Por supuesto que en colores sólidos como estos no se va a notar, pero si tuviésemos degradados o combinación de capas, etc., definitivamente se va a ver. Así que tengamos eso muy, muy en cuenta. Bien, ya le di a exportar, así que esto está listo. Hay que volver a grabar el documento por alguna razón cuando se exporta, se modifica. Y cuando uno quiere salir de Inkscape, pues le dice, hey, 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 ¿para dónde vas? No has terminado de guardar apropiadamente. Eso es solamente una cultura general. Siguiente paso. C-M-Y-K-T-O. Tengo este programa. Quiero aclarar que esto también se puede hacer a través de consola con ImageMagic, que también, al menos en la mayoría de distribuciones Linux, está en todos los repositorios, y por haber, hasta donde yo sé. Así que también podríamos hacerlo con ImageMagic. Sin embargo, pues que esto es más visual, más de araganes como yo. Perdón. Así que, pues nada, eso. Si ustedes quieren hacerlo a través de ImageMagic, también se puede, pero... Pues no es del todo necesario. Pueden trabajar con esta herramienta gráfica. Es sencillísima, si se dan cuenta. Lo único que hacemos es dar clic donde dice agregar imágenes, buscar lo que acabamos de hacer, donde quiera que esté, aquí está. Abrir. Aquí me dice, ok, aquí estás. Puedo hacer... Yo ya tengo un perfil acá. Si no lo tuviese, puedo seleccionar el perfil que quiero. Si se dan cuenta, me dice... La entrada es un perfil de RGB, es estándar RGB. De ahí viene la S, por cierto. Y la salida es ya lo que yo les decía, US Web Coded Swap, versión 2. De dónde lo agarré. De aquí. Si no lo tienen ya predefinido, se van a otro y seleccionan de dónde. Si se dan cuenta, pues uno de los últimos utilizados es el ICC, Adobe, CMYK, y buscamos donde dice US Web Coded Swap ICC. Lo seleccionamos y Santas Pascuas. Sin embargo, yo ya tengo un perfil anteriormente creado que se llama CMYK. Y pues lo único que tengo que hacer es seleccionarlo. ¿Sí? Le doy dos clics. Aquí ella me da una previsualización. Si se dan cuenta, hay un leve cambio. Aquí sí ya vemos los cambios. Si comparamos este azul versus este, hay un pequeño margen de oscuridad. En verdad, está menos saturado. Y también el verde. Se nota bastante el cambio. Entonces, esto es como se va a ver. Si se dan cuenta y si avanzamos. Aquí mi cursor, mi ratón, está en medio, en lo totalmente blanco. Y si se dan cuenta, aquí abajo están los valores respectivos. En Cyan, Magenta, Amarillo y el Key Color, que es el negro. Si yo me pongo sobre uno de los colores, vean que van a cambiar los valores acá. Vean, 89% Cyan, 75% de Magenta, 0% de Amarillo. Sobre el verde, 67% Cyan, 100% de Amarillo. Sobre el rojo, 99% Magenta, 100% Amarillo. Si hubiese algo negro, por supuesto, aquí nos diría también. Así de sencillo. ¿Sí? Vamos a guardar y le vamos a poner... Ok. Aquí ella ya me sugiere un nombre. CMYK Test Tutorial.cmyk.jpg Recomendaciones en cuanto a archivos o a tipos de imagen que vamos a guardar. Nos sugiere dos. JPG y TIFF. ¿Sí? Por supuesto que al grabar JPG nos exponemos a todos los artefactos que la compresión JPG implica. Recomendación. Siempre guardemos como TIFF. Dependiendo del tamaño o... Bueno, sí, del tamaño del documento que vayamos a grabar. Así es pues como vamos a seleccionar entre 8 bits, 8 bits con tramado que es el integrador respectivo o de 16 bits. Y ahí es como quien dice lo mejor de lo mejor. ¿Verdad? También podemos modificar la resolución, ponerle 300 y nos dice incrustar perfil ICC. Por supuesto que sí. Le damos a dar guardar y ahora podemos ir a buscar a documentos y se llamaba CMYK Test Tutorial. Aquí está, si se dan cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a verificar? Pues aquí ya está grabado, pero nada nos garantiza de que efectivamente haya sido grabado como perfiles CMYK. Para eso, a eso sí vamos a utilizar el ImageMagic. Y vamos a utilizar específicamente esto que vemos acá. Vamos a escribirlo solo para que lo vean así como que. Identify verbose y le decimos dónde está nuestro archivo. ¿Verdad? Entonces esto sería Home, Usuario, Documentos y el nombre del archivo. Y siendo que tiene espacio, pues obviamente tendríamos que hacerlo todo entre comillas para que nos reconozca los espacios respectivos. Sería CMYK Test Tutorial-CMYK.TIF y cierro. Si yo le doy Enter acá, me va a mandar una cantidad de información, pero tremenda. Así, grandísima. Y pues no toda la información, al menos no de momento, pues es algo de nuestro interior. Así que vamos a hacer un grab por color space. Ups, space, dos puntos. ¿Qué pasó? Uh, algo anda mal. Vamos a ver. CMYK Test Tutorial-CMYK.TIF. Ah, punto.TIF. Ahora sí. Ah, es con la primera mayúscula y el resto es minúscula. Si se dan cuenta, esto ya me dice que es un perfil CMYK. Ahora bien, ¿qué pasa si veo el otro archivo que tengo, que es un png, y que se llama simplemente CMYK Test Tutorial? Si se dan cuenta, el color space me sale como estándar RGB. Así que, de ahí viene. Como, si ustedes son como yo, que somos curiosos y después nos arrepentimos de la curiosidad, pero seguimos siendo curiosos. ¿Qué va a pasar si yo le quito el grab color space? Eso, eso es lo que pasa. Vean ustedes la cantidad obscena de información que nos mandan. Ya, entonces, vamos, que si de repente lo utilizan todo, recomendación sana, utilicen el comando pipe, este animalito que tenemos acá, more. Porque así va a ir pausándose. Si se dan cuenta, aquí me dice el formato es un TIFF, la clase es un Direct Class, me dice las dimensiones respectivas, la resolución. Aquí se dan cuenta, 300 por 300, el color space CMYK, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que vemos barra espaciadora, pues, avanza una pantalla, una página, digámoslo así. Entonces, control C para salirnos de ahí. Ahora, ¿cuánto pesa este muchachito? Si se dan cuenta, el TIFF 16.2 MB. Es decir, no es precisamente un archivo pequeño. Y ella y yo estamos jugando a que te trato. No es un archivo pequeño, pero repito, también tiene mucho que ver dos cosas, la resolución que le dimos a través de este muchacho. Y además, tiene mucho que ver también el tipo de TIFF. Si es de 16 bits, pues, obviamente va a ser mucho más pesado. Bien. Espero que esto haya servido de algo, de verdad. Espero también haber despejado las dudas que pudieron haber existido en un momento determinado. Tanto en lo que se refiere a los perfiles de colores a través de computadora o a través de una impresora. Como de cómo hacer la impresión a través de Inkscape inicialmente. Si ustedes trabajan en Inkscape, pues, van a tener que hacer todo esto que hemos hecho. ¿Verdad? Hacer el dibujo, luego seleccionar CMYK Tool o hacerlo desde Image Magic. Que si lo hacen desde Image Magic, tendría que ser, si mal no recuerdo, algo así como Convert. Y le damos el nombre del archivo. El nombre del archivo. Luego, luego le decimos el perfil. Nombre, perfil. Es más, creo que lo tengo por acá, no sé dónde. Es más, creo que lo puedo sacar. Convert. No. Vamos a ver, Convert. En este caso era CMYK Test. Test. Tutorial.png. Y luego. Me parece, si mal no recuerdo, que es espacio I. Y ponemos el nombre del perfil. Junto con la ruta. Lo que yo les comentaba, sería User, Share, Color, ICC. Y el nombre del perfil respectivo. Nombre, perfil. Y finalmente, pues, el nombre del archivo a convertir, que en este caso sería CMYK Test.png. ¿Verdad? Borro esto. Y, repito, si ustedes son como medio haragancitos, como yo. Lo más fácil es bajar de los repositorios CMYK Tool. Lo pueden encontrar en los repositorios. Sé que está en el de Fedora y en el de Debian. Estoy plenamente seguro. Pero también ustedes lo pueden buscar en los repositorios de su distribución de cabecera. De su distribución Linux de cabecera. Tengo entendido también que se puede bajar para otros sistemas operativos. Es más, déjenme ver CMYK Tool. Está. Vamos a ver. Diablos, ¿dónde era que estaba? Como les repito, yo lo bajé desde mi repositorio. Entonces, sí que, pues, que no, no... ¿Será que está? ¿Hay algún ORG? Pues, que lo primero que me recomienda es este muchacho de acá. Veamos. Black 5. Ok. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, puedo bajar distribución Linux. Puedo bajar distribución Windows. Es un zip. También me da la opción de bajar un punto dev para Ubuntu. Bueno, un punto dev específicamente para Ubuntu. Según parece, ignoro si trabajará con Debian. Debería. Pero, pues, que Ubuntu hace las cosas muy a su manera. Desafortunadamente. En todo caso. ¿Verdad? Dicho esto, ustedes también lo pueden utilizar en Windows. Con toda la sinceridad del mundo, ignoro por completo si esto es, me parece que no, si se dan cuenta, utilizable en Mac. Pero, pues, nada. Ahí está. Por si lo quieren bajar, pueden, si utilizan Windows, pues, repito, pueden hacerlo desde acá. Si no, pueden buscarlo en los repositorios de su distribución Linux favorita. Yo soy Alberto Chávez. Repito, espero de verdad que esto les haya servido de algo. Si es así, pues, pues, nada. Pueden seguir haciendo sus peticiones de lo que quieran. Espérenos. Veamos la próxima semana. Ya la próxima semana ya seguimos con el juego de Blender. Tranquilos, no es que se me haya olvidado ni que no es el loco al respecto. Ya faltará unos, no sé, un máximo de dos tutoriales más con respecto al juego. Porque creo que hemos visto lo más importante de cómo crear un juego en Blender. Así que, hasta la próxima semana. Gracias por suscribirse al blog Diseño Libre a Guatemala 2, dos con números, punto blogspot.com. Ahí van a encontrar un montón de información. También los respectivos archivos del tutorial que se haya creado en ese momento. En este caso, pues, sería el SVG. Este no lo voy a colgar porque tampoco sea, no es que sea gran cosa. Pero todos los tutoriales de Blender y otros de Inksed y de Gimp, pues, ahí están los archivos originales para ser bajados. Así que, suscríbanse al blog. También gracias por suscribirse al canal de YouTube, Aguatemala Chávez. Y por seguirnos a través de las redes sociales Twitter, que es Aguatemala, Facebook y Google+. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, larga, larga, larga vida al software libre.